Si sales a carretera en tu auto y llevas niños, debes saber que es necesario el uso de sistemas de sujeción para infantes, así que abróchate el cinturón y bienvenido seas al Buen Conductor presentado por Bridgeton. A pesar de que en México no es obligatorio el uso de sistemas de sujeción para niños dentro de un automóvil, siempre debes hacer uso total si quieres protegerlos. Según la edad de los menores, el uso de sillas o de cinturón de seguridad puede ser fundamental para evitar lesiones o incluso pérdida de la vida de los infantes, en el caso de un percance en carretera. Las lesiones más frecuentes si viajas en un automóvil sin un sistema de sujeción son lesiones de cuello en niños de hasta 2 años, lesiones de cabeza en niños de entre 2 y 4 años y lesiones de abdomen en niños de entre 4 y 10 años. Por ello, el Centro de Experimentación y Seguridad Vial SESBI México te hace las siguientes recomendaciones para el uso de estos métodos de sujeción. 1. Elige el sistema que más se adapta a tus necesidades y sigue las instrucciones de montaje del fabricante. 2. Asegúrate que la silla se sujete con firmeza al asiento del automóvil. 3. Ajusta correctamente el cinturón de seguridad, de forma que pase por encima de la clavícula y lo más bajo posible por encima de las caderas y nunca sobre el estómago. 4. Nunca lleves a tu hijo en brazos, ni viajes con él en el asiento delantero. 5. Instala la silla preferentemente en el centro de la parte trasera, de esta forma queda más protegido en caso de colisión lateral. Dale like a nuestro video y déjanos tus comentarios. También puedes proponernos temas para el buen conductor. ¡No te quedes con las ganas! Hasta la próxima emisión y no lo olvides, la seguridad está en tus manos.